El Chafulín Colorado 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 Anímalo, que está tu perro ron Y esta es la characa, de los secadistas Y esta es la characa, de los secadistas Así le toca a Sheikami, escuchen esa tonadita Esa morena Esa morena Esa morena Esa morena Esa morena Y esta es la characa, de los secadistas Y esta es la characa, de los secadistas Así le toca a Sheikami, escuchen esa tonadita Yo soy el chamaco chido, chamaca, yo soy el chamaco chido Yo soy el chamaco chido, chamaca, yo soy el chamaco chido Yo soy el chamaco chido, chamaca, yo soy el chamaco chido Yo soy el chamaco chido, chamaca, yo soy el chamaco chido Esa es la characa, de los secadistas Esa es la characa, de los secadistas Así le toca a Sheikami, escuchen esa tonadita Papi 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 eso Papi 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 eso Esta es la charanga, se los de Clarita, esta es la charanga, se los de Clarita Así tocan comparables, escuchen esta tonalita Y que los amaben compadres Y es por esta bolsa, maco, incomparable Yo, yo Que barro, sumo para acá El escenalmigo es mío Sánchez, Sánchez Que barro, sumo para acá Se despide la animación El señorito Guacho Con gusto para nosotros Llevar la música a 100% Trotica en este bonito lugar Pura gente bailadora y gozona Eso, y también estuvo con nosotros Esa noche aquí en vivo y en directo Seguño con Marcalco El chamato de las negras y las blancas Él es el amigo En día Sánchez, Sánchez, Sánchez Suena el trabajo de usted Suena, suena como una criatura, papá Suena, papá Fenomenal, fenomenal, fenomenal Su, 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 su... El sol de Bárbaro Gracias 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 Incomparable Show 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 Hasta la próxima 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 7 8 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 8 7 8 8 9 8 9 9 10 11 12 12 13 16 16 16 16 17 16 16 17 17 18 18 19 20 21 22 22 22 23 23 24 El gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Con este gallo que era mucho inteligente A la pata le cantaba con la luna Era el pato que se había puesto celoso Se coló por el gorro de las gallinas Y decía ese gallo me las paga Y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar y la pata cacarear El gallo aprendió a nadar y la pata cacarear Y eso es el sabor Cinco parables Para que lo goce David Montego el tope de los secados Suena papá Su, 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 su Saludos a la gente del C9 Cárdenas Tabasco Está bonito Los amigos del C16 Saludos especiales Allá para que logros en los sonideros Para que logros en los sonideros Para que logros en los sonideros El mejor es el mejor pelo El gallo aprendió a nadar y la pata cacarear El gallo aprendió a nadar y la pata cacarear Zumba El mega, el pequeño mega de los teclados Desde las aldeas Cárdenas a los especiales A los amigos de Bárbaro Los amigos de Calzada Ahora sueno papá y esto va para ti chiquitita Sobre mis hienes brillan escarachas que dejan tiempo Y de la vida llevo un montón de conocimiento Y me vengo a pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor Daré a mi vida la inmensa dicha de tu presencia Para aprenderle noches y minas con mi experiencia Que no sobra valor Y te confieso ahora Que es al placer de ti La gran señora Sé que en realidad Tú eres mi joven Yo sé Que junto a ti Yo soy el más viejo Pero te pude tomar Ni nada Te va a parar Ahora Su, 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 su El sabor Incomparable Su, su, su Ay, 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 ay Y así vamos a tener gente bonita esta noche Bárbaro Su, 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 su Una vez Ahora, ahora, ahora Su, su, su Se también, su, su, su ambiente Incomparable Y esto va para ti chiquitita linda Jenny, mi amor Su, su, su Rómpelo Y eso es bonito, chavado Las velas y las blancas Su, 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 su Su, su Mi bárbaro chavado Con sentimiento para ti Con sentimiento Su, 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 su Y arriba guayo Como al calco Su Sé Que en realidad No eres muy joven Yo sé Que junto a ti Yo soy más viejo Pero te puedo amar Me puedo amar Cuando tú quieras Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con ese amor Con sentimiento para ti Chavaca Chavaca Con los amigos de Lázaro Segunda De parte del Lobito Junior Superbapa Y eso se acabó Y eso se acabó Y eso se acabó So Para la amiga Clarita So Saludos Este tema fue dedicado Para Lucero De parte de Walter Y eso se acabó Paraưới Y eso se acabó Y eso se acabó De parte de grate y me Me y 이라 Si Gracias.